El 6 de marzo, JIMIN publicó dos fotos en la cuenta oficial de Twitter de BTS con las palabras Por favor, espera un poco más, si estamos juntos, no necesitamos permiso y quedan cuatro días. La foto muestra a JIMIN tomándose una selfie en un ambiente relajado. La parte central del cabello negro ondulado combina bien con la atmósfera neutral de JIMIN. Además, la piel rojiza, los labios y la camiseta con el cuello abierto están luciendo un atractivo sexual indescriptible. Los fanáticos que vieron esta publicación dijeron, finalmente puedes conocer a JIMIN. Es genial, es demasiado divertido realmente puedo conocer. Mi corazón puede detenerse tu cara está roja, tal vez estás bebiendo. La palabra relacionada con JIMIN fue tan emocionante que surgió como palabra de moda en Twitter. BTS, a la que pertenece JIMIN, tiene previsto realizar un concierto BTS PRMISS y ON2 Danson STAGE, Seoul en Seoul, Corea del Sur, los días 10, 12 y 13 de marzo. 13 de octubre de 1995. Nombre real Park Yimin. Su habilidad para bailar fue altamente evaluada e ingresó al Departamento de Danza de la Escuela Superior de Artes de Busan como el mejor de su clase. Cuando estaba en el segundo año de la escuela secundaria, me seleccionaron como aprendiz a través de una audición para mi agencia actual, Big Hit Entertainment, y me mudé a Seoul. Me transferí a la Escuela Secundaria de Artes Coreanas, pero resultó ser miembro de BSV y compañero de clase. En el grupo, está a cargo de la voz principal y los bailarines principales. ¡Suscríbete al canal!